Estoy single con una chica. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es eso consistente? El día de valentín viene, así que puedes tener dos, tres, cuatro... ¿Hay reglas para ese tipo de mierda? ¡No, no! Chris Brown se convirtió en una de las mayores sensaciones del hip hop en todo el mundo desde su debut a los 16 años. Ha tenido muchísimos sencillos exitosos como Run It, Kiss Kiss y Forever, los cuales se quedaron durante semanas en la cima de las listas de Billboard. También ganó un Grammy por su álbum Fame y tiene una fortuna estimada en 50 millones de dólares. Pero Chris necesita todo ese dinero porque a lo largo de su carrera ha tenido varios problemas legales y acusaciones de abuso, lo que lo ha llevado a desembolsar dinero continuamente para pagar a algunos de los mejores abogados del mundo. Especialmente después de que su rápido ascenso a la fama lo llevara a perder un poco la cabeza y agrediera a su exnovia Rihanna. Sí, hay mucho de que hablar, pero pues es lo que pasa cuando se quiera hacer un video del lado obscuro de alguien tan polémico como Chris Brown. Y si ustedes están seguros de querer conocer la otra cara de este rapero, llegaron al video correcto porque les voy a contar todo. Mi nombre es Aileth y los veré después de la intro. Y Andrea está atrás de cámaras. Antes de que la relación de Chris y Rihanna pasara de cero a un millón frente a nuestros ojos, Chris y Riri eran considerados más o menos la pareja de poder de la industria del entretenimiento. Se conocieron cuando eran adolescentes y comenzaron a salir más o menos en 2008. Para 2009 eran lo más hot de lo hot. Guapos, talentosos y artistas con una carrera en ascenso súper prometedora. Pero no solo fueron nominados para varios premios Grammy en la ceremonia de ese año, sino que también estaban programados para salir a cantar. Desafortunadamente nunca llegaron ahí. Rihanna cancelaría su actuación luego de una discusión que estalló entre ella y Chris en una fiesta previa a los Grammy. Aparentemente, Chris recibió un mensaje de texto de otra mujer y cuando Rihanna le preguntó al respecto, Chris se alteró y se puso violento. Según el eventual informe policial, mientras estaban en su automóvil, Brown golpeó a Rihanna en el ojo izquierdo antes de empezar a conducir y seguir golpeándola con la mano derecha mientras conducía el automóvil con la mano izquierda. Rihanna fue hospitalizada después del incidente y la horrible evidencia fotográfica de lo que sucedió inundó internet, retratando a Chris Brown de una manera completamente diferente y cambiando la percepción que se tenía de él en todo el mundo. Claramente después de esto, Brown fue arrestado. Se lo merecía. Se lo merecía. Y ha admitido que después de ese evento, el suicidio pasó por su mente y que durante más de tres meses no salió de su casa. En la audiencia, Chris le dijo a la corte, las palabras no pueden comenzar a expresar lo apenado y entristecido que estoy por todo lo sucedido. Brown se declara culpable del cargo de agresión grave tres meses después del incidente. Un acuerdo de declaración de culpabilidad que incluiría cinco años de libertad condicional, mil cuatrocientas horas de servicio comunitario y entrar y terminar un programa de abuso doméstico. Durante los años siguientes, Brown hizo todo lo posible por no meterse en problemas. Se centró en su carrera, la cual sorprendentemente no se vio tan afectada por su comportamiento delictivo. De hecho, hay gente que dice que la carrera de Chris Brown creció todavía más después de todo este drama. En 2011, después de que Riri accediera a cambiar la orden de restricción, Chris se llevó su primer y único Grammy por su cuarto álbum de estudio Fame. Pero en ese momento, es cuando los problemas de ira de Brown regresarían. Mientras visitaba el set de Good Morning America, las cosas tomaron un giro inesperado cuando la presentadora Robin Roberts comenzó a cuestionar a Brown sobre su relación con Rihanna. Brown trató continuamente de regresar la conversación hacia su música, pero Roberts no lo dejó pasar y el cantante se enfureció. No, no lo aventó. No le hizo nada, pero o sea, miren, yo no defiendo este tipo de cosas, pero si el hombre ya había dicho que no quería que se le hicieran preguntas con respecto a este tema y la mujer por cumplir con su chamba, ahí está rascándole la espalda al tigre, pues qué querían. O sea, cómo esperaban que reaccionara una persona que evidentemente tiene problemas de manejo de ira. Al final salió del set y procedió a romper una ventana en su camerino antes de salir corriendo del edificio. Y solo unos meses después, Brown y su séquito se encontrarían en una pelea con Drake y su séquito en un club nocturno de la ciudad de Nueva York. En ese momento se rumoraba que Drake y Riri traían ondas y después de que Brown supuestamente le envió a Drake una botella de champagne, Drake le devolvió el favor enviándole a Brown una nota que decía me estoy cenando al amor de tu vida. O sea, no dijo cenando, pero, bueno, o sea, pero usó c... Como se podrán imaginar, a Chris Brown esta notita lo alteró y el hombre hizo que volara vidrio por todos lados. Literalmente. En un segundo se veía que la gente se veía, yo me daba que no es nada que ni se va caer porque me daba de hablar. Me daba de vuelta y se veía el tiempo de ir. Cuando me daba de vuelta, me daba que alguien se veía, me daba mi cámara y me daba de grabar. Al final de la grabar de aquí, me daba de verlo, me daba de que me daba un botella como esta forma. Y luego un montón de botella de atrás, y luego de la commotación. Otra vez, no lo justifico para nada. Al menos 5 personas fueron tratadas con lesiones según el New York Times y tanto Drake como Brown fueron demandados por 16 millones de dólares por el club nocturno. Pero de una manera algo sorprendente, los cantantes ganarían la demanda. Pero Riri y Drake no son los únicos artistas con los que Chris se ha puesto violento a lo largo de los años. En 2013 también atacó a la superestrella del R&B Frank Ocean. Según Ocean, la pelea comenzó después de que ambos discutieron por un espacio de estacionamiento. Cuando Chris se ofreció a estrechar la mano de Ocean, Ocean se negó. Brown supuestamente golpeó a Ocean en la cara después de que dos miembros del equipo de Brown lo empujaron e intentaran patearlo. Frank también revelaría que Chris usó insultos homofóbicos y amenazó con dispararle. Se dijo que la pelea duró solo unos minutos y Brown huyó antes de que aparecieran los policías. Ese mismo año, justo cuando la libertad condicional de Brown por agredir a Rihanna estaba a punto de terminar, una cosa lo llevó a la otra y se haría acreedor de su segunda condena por asalto. Esta vez fue después de un show en Washington DC cuando golpeó a un fan que trató de salir en una foto que se estaba tomando y a la que claramente no estaba invitado porque pues lo perdimos. Fue como si le hubieran mentado la madre, o sea el tipo enloqueció. Otro da baby, no le gusta que se metan en sus fotos o que le pongan el flash muy alto. Brown no solo le rompió la nariz al fan, sino que tanto él como su guardaespaldas fueron condenados por agresión. El guardaespaldas terminó pasando un año en libertad condicional y 24 horas de servicio comunitario, mientras que Chris fue sentenciado a 131 días de cárcel por violar su libertad condicional original. Después de este drama y del de Frank O'Shawn, Chris tratando de poner su vida en orden, se inscribió en varias clínicas de rehabilitación para descubrir por qué le costaba tanto trabajo controlar su ira. Pero terminaría siendo expulsado de estas clínicas varias veces por nada más y nada menos que su comportamiento violento. Fue expulsado de una clínica después de romper la ventanilla del automóvil de su madre durante una sesión familiar, lo que irónicamente lo llevó a una rehabilitación de 90 días ordenada por la corte. O sea fue así como que ah no pues no te pudiste tratar bien entonces te va a meter otra vez a otra a otra clínica pero ahora es a huevos. Fue mientras era paciente en esta clínica que a Brown le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y trastorno bipolar y pasó la mayor parte del tiempo ahí tratando de aprender a ser menos impulsivo. Por un tiempo parecía que Brown estaba haciendo un progreso real pero luego fue castigado por violar una serie de reglas en esta instalación o clínica. Para 2016 Chris Brown era tan conocido por su larga lista de controversias como lo era por su carrera musical que hay que decirlo seguía siendo fuerte a pesar de todo. Pero el ahora legendario mal comportamiento de Brown probablemente alcanzó su punto más alto cuando el cantante tuvo un enfrentamiento con todo un equipo SWAT. Así como de película, así. Lo loco es que la mayoría de la gente ha olvidado que esto sucedió. Bailey Curran llamó al 911 alegando que Brown le apuntó con un arma durante una fiesta en su mansión de Los Ángeles. Cuando apareció la policía rodearon su casa mientras esperaban una orden de cateo lo que hizo que todo esto fuera muy dramático. Brown eventualmente tiraría una bolsa de lona que contenía al menos un arma por la ventana pero seguiría enfrentándose a la policía a través de su cuenta de Instagram en donde se le veía bastante molesto. Tomó alrededor de 11 horas pero finalmente la policía obtuvo su orden judicial y a pesar de la locura de lo que sucedió esa noche nunca se presentaron cargos de manera oficial contra el cantante. Podríamos pensar que un enfrentamiento con todo un equipo SWAT pondría a Brown en el camino correcto, ¿cierto? Pero pues eso parece que no estaba en los planes de Chris. Al menos no en ese momento. Porque al año siguiente su novia Karucha Tran, con quien cortaba y regresaba todo el tiempo, pidió una orden de restricción de cinco años en su contra después de que testificara que él le envió mensajes de texto amenazantes y mensajes de voz violentos después de su ruptura. Luego, unos seis meses después, Billboard destapó los aparentes problemas de dependencia a las drogas de Brown y publicó una historia en la que su uso de cocaína, Xanax, marihuana, Molly y Lean salió a la luz. O sea, Chris se estaba metiendo todo un cóctel. Billboard publicó esta historia después de que Brown supuestamente tuvo una fiesta en la que una mujer afirma que uno de los amigos de Brown la obligó a realizar actos sexuales con otra mujer. Esta misma mujer también alegó que los amigos de Brown también obligaron a otra mujer a acostarse con el cantante. La policía no pudo determinar cuánto de lo que sucedió fue consensuado y Brown finalmente resolvió el caso en privado. O sea que soltó dinero para que la mujer ya no dijera nada. Luego, en 2019, Brown fue arrestado en París por cargos similares, incluidos violación agravada y delitos de narcóticos. Una vez más, una mujer afirmó que Brown y sus guardaespaldas la agredieron sexualmente, pero Brown fue liberado y la investigación aún está en curso. Después de pasar un año encerrado como el resto de nosotros gracias a la pandemia, el 2020 de Brown fue sencillito, según sus estándares habituales. Aparentemente Chris está volviendo a su yo del pasado porque según NBC News, a finales de junio de este año, la policía respondió a una llamada de una discusión en la casa de Brown en San Fernando, Bali. Se supone que esta se volvió una investigación de agresión después de que otra mujer afirmó que fue golpeada por el cantante. Según TMZ, Brown golpeó a esta mujer con tanta fuerza que hizo que parte de su tejido se soltara. Y para cuando apareció la policía, Brown ya había huido del lugar. ¿Pero entonces qué va a pasar? Bueno, todavía no sabemos muchachos, porque se sigue investigando, pero ¿ustedes creen que Chris Brown finalmente enfrentará algunas consecuencias reales y tangibles por sus acciones? ¿Ustedes creen? ¿Tú crees? ¿Qué creen? Sí, sí, yo digo que no. A veces lo dudo, pero me encantaría que alguien le pusiera un estate quieto para que deje de andar de golpeador y patán. Ya, lo dije, eso es lo que yo pienso y ni modo, pero díganme qué es lo que piensan ustedes en la parte de los comentarios. Si el video les gustó, denle amor y compartanlo con todos sus amiguis y no tan amiguis y síganos en todas nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y por todos lados. Y pues nada, mi nombre es Ayledi, ya me voy, pero los veré en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!